Excel permite a sus usuarios ocultar cualquier hoja de un libro y generalmente lo hacemos para quitarla de la vista de los demás, de manera que no puedan visualizar su contenido y viceversa, lo que significa que también permite mostrarlas con respecto a las hojas que se encuentran ocultas. Es muy sencillo de realizar y en un libro con muchas hojas dará una imagen más limpia y ordenada. Podemos ocultar cualquier hoja de cálculo para quitarla de la vista. Los datos de la hoja de cálculo ocultas no son visibles pero aún se pueden hacer referencia a ellos desde otras hojas de cálculo y libros. Podemos mostrar fácilmente hojas de cálculo ocultas según sea necesario y en esta lección te enseñaremos cómo ocultar o mostrar alguna hoja de Excel. Antes de iniciar quiero recordar la manera de seleccionar varias hojas de un libro. Esto es importante porque Excel nos permite ocultar una o varias hojas al mismo tiempo. Si queremos seleccionar más de una hoja debemos mantener presionada la tecla control mientras hacemos clic sobre cada una de las hojas que deseamos seleccionar. Luego dejamos de presionar la tecla control. Podemos visualizar que las hojas que están seleccionadas en este libro son la hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Observamos también que los nombres de las hojas seleccionadas se muestran en un color diferente a las demás indicando que tenemos una selección múltiple. También podemos saber que hemos realizado una selección múltiple a través de la barra de título ya que al lado del nombre del libro se muestra la leyenda grupo como podemos ver. Para quitar la selección múltiple de las hojas será suficiente con hacer clic en cualquiera de las hojas que no estén seleccionadas por ejemplo en la hoja 1 y de esta forma deseleccionamos todo. Si todas las hojas están seleccionadas entonces podemos hacer clic derecho sobre cualquier hoja y también elegir la opción desagrupar hojas. La primera forma de ocultar una o varias hojas es una vez que hemos decidido y seleccionado la hoja o las hojas que queremos ocultar, en este caso vamos a querer ocultar la hoja 2, hacemos clic sobre la hoja 2, luego clic derecho sobre su nombre de la hoja o de la etiqueta, se despliega el menú contextual y elegimos la opción ocultar. Así de sencillo deja de estar visible la hoja, como podemos ver ya no aparece la hoja 2, sigue estando en el libro pero no lo podemos ver por lo que cualquier referencia que hemos utilizado a esta hoja permanecerá activa. Es un método muy útil cuando trabajamos por ejemplo con un inventario y deseamos ocultar la hoja donde tenemos el listado de productos y dejar únicamente visibles las hojas donde introducimos datos con más frecuencia. Otra forma de ocultar una hoja o una selección de hojas es desde la ficha inicio. Primero debemos seleccionar las hojas que deseamos ocultar, vamos a suponer que deseamos ocultar la hoja 3 y la hoja 4, seleccionamos las dos hojas primero y luego nos dirigimos a la ficha inicio en el grupo celdas, clic al comando formato, se despliega una lista de opciones y en la sección visibilidad encontramos la opción ocultar y mostrar. Al posicionarnos en esta opción se despliega a la derecha otro menú con varias opciones y elegimos ocultar hoja. Una vez que hemos ejecutado el comando ocultar hoja el nombre de las hojas desaparecerán como podemos ver, ya no aparece en la hoja 3 ni 4 y permanecerán oculta. Recuerda que debemos tener al menos una hoja visible, no podemos ocultar todas las hojas de un libro de trabajo en Excel. Para mostrar una hoja que ha sido oculta de manera previa solo necesitamos iniciar el cuadro de diálogo mostrar. Para esto también tenemos dos alternativas, la primera es hacer clic derecho sobre cualquiera de las etiquetas o pestañas de la hoja y del menú contextual que se despliega seleccionar la opción mostrar. El nombre de las hojas ocultas aparece en el cuadro de diálogo mostrar que se acaba de habilitar. A continuación podemos hacer doble clic sobre el nombre de la hoja que deseamos mostrar o simplemente seleccionar la hoja, por ejemplo hoja 4 y luego hacer clic en el botón aceptar. Podemos visualizar que ahora la hoja 4 apareció, es decir, se ha mostrado. Cuando mostramos una hoja oculta se vuelve a colocar en la posición en la que estaba originalmente cuando la habíamos ocultado. Podemos repetir la operación con todas las hojas que deseamos ver. La segunda forma que tenemos para mostrar una hoja oculta es dirigirnos a la ficha inicio en el grupo celdas hacer clic al botón o comando formato de la lista que se despliega en la sección visibilidad nos dirigimos a la opción ocultar y mostrar y luego elegimos la opción mostrar hoja. Se abre el cuadro de diálogo de mostrar con la lista de las hojas que están ocultas y de la cual debemos seleccionar cuál hoja deseamos mostrar, en este caso la hoja 3. Seleccionamos y luego clic al botón aceptar o si no doble clic sobre la hoja 3. Podemos visualizar que ahora la hoja 3 también ya apareció. De esta forma nosotros podemos mostrar hojas que hemos ocultado en los libros de Excel. La hoja vuelve a aparecer como podemos ver. Desafortunadamente este cuadro de diálogo no permite hacer una selección múltiple, por ende tendremos que ir seleccionando las hojas que deseamos mostrar una por una. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.